En una encuesta reciente realizada por Bonus Finder luego de la coronación del rey Carlos III, los estadounidenses expresaron a su miembro favorito de la familia real británica. Sorprendentemente, no es otro que el duque de Sussex, el príncipe Harry, quien ha emergido como el realeza más popular al otro lado del charco, capturando los corazones del 33.8% de los encuestados. De los 36 estados individuales encuestados, el príncipe Harry fue la mejor opción en la mayoría de ellos, consolidando su posición como el realeza favorito de Estados Unidos. Además, esta distinción trascendió la demografía, siendo el príncipe Harry el realeza preferido entre todos los géneros y grupos de edad. Mientras que el príncipe Harry ocupó el primer lugar, Kate Middleton, la princesa de Gales, también disfrutó de una popularidad significativa, asegurando el segundo lugar con el 29.6% de los votos. Le sigue de cerca el príncipe William, que obtuvo el tercer lugar con el 22% de los votos. La duquesa de Sussex, Meghan Markle, ocupó el cuarto lugar con un 18.6%, lo que demuestra una sólida base de seguidores a pesar de las controversias recientes. Curiosamente, a pesar de su reciente coronación, el rey Carlos III ocupa el quinto lugar en la encuesta, pero no logró capturar el título de la realeza favorita de ningún estado. La reina Camila, por otro lado, ocupa la séptima posición, mientras que la princesa Anne ocupa el sexto lugar. Estos resultados destacan la fascinación y la conexión constantes que los estadounidenses sienten hacia la familia real británica. La popularidad del príncipe Harry en los Estados Unidos muestra su capacidad para cautivar al público más allá de su estatus real, y enfatiza el impacto significativo que él y su esposa, Meghan Markle, han tenido desde que se mudaron a los Estados Unidos. A medida que el duque y la duquesa de Sussex continúan forjando su camino fuera del marco real tradicional, parece que su influencia y atractivos siguen siendo fuertes, asegurando en lugar del príncipe Harry como la figura real amada de Estados Unidos.